Un gran número de PRIistas se congregaron en la Casa del Pueblo, sede oficial del Revolucionario Institucional, para presenciar el primer debate presidencial y apoyar al candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mid Curibreña. Acompañados del dirigente del Comité Directivo Municipal del PRI, Francisco Torres Rivas, el presidente del Comité Directivo Estatal del Tricolor, Carlos Sobrino Argaez, declaró que Mid Curibreña resultó ser el ganador de este ejercicio por presentar las mejores propuestas. El miedo a perder sus privilegios y a no poder continuar robando al pueblo, esto ocasionando que los del partido oficial estén presionando a las familias con la amenaza de que van a perder los programas sociales como Prospera, según nos denuncian familias de la comisaría de Mesa Tunich Motul, afirma en un boletín la candidata al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia, Mariana Cruz Pol. Para transformar a Mérida hay que dar el primer paso, y ese primer paso lo daremos este primero de julio, haciendo a Víctor Caballero nuestro presidente municipal, a Mauricio Zahui nuestro gobernador, y con su apoyo a su servidor, su representante en el Congreso del Estado, señaló el candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado local por el Distrito 7, Felipe Cervera Hernández, durante un recorrido matutino por las calles del fraccionamiento Santa Cruz. Cecilia Patrón, candidata a diputada federal de la coalición por México, el Frente, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, para el Distrito 3, se manifestó como una de las promotoras de acciones en favor del medioambiente, y en caso de ser electa, promoverá programas de reforestación, protección a la fauna y contrarrestar la contaminación del manto freático. Notivisión